Música Música ¿Cómo? Una pala ¿Qué tipo de pala? Una pala, toma por culo Música 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 Bulk Música Música ¿Quién se ha reído por ahí? Claro ¿Qué es lo que quieres? Tantas prisas Vale Secuencia 3, toma 12 ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? No, perdón, perdón Te lo he dicho dos veces Dame una puta pala ¿Una puta pala? Dame una pala ¿Cómo? Una pala ¿Qué tipo de pala? Una pala ¡PALA! Ahora lo vamos a poner Vamos a pasar Vamos a ver ¿Está listo? Vámonos Sí, presupuesto de los putos pistón Referente de 334 ¿No? Venga Venga, se lo paso por correo Dame una pala Mucho gusto, por favor Se lo paso por correo ¿Cómo lo paso por correo? ¿Cómo lo paso? ¿Cómo lo paso? Para ¿Ves? ¡Oye! 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 Sí, tengo aquí ¡Eres vacío! ¡Eres vacío! ¡Sí, que sea! Juvencia 3, toma 11 Arranca tú No, arrancaron No, arrancaron ¡Eres vacío! ¡Eres vacío! ¡Eres vacío! Y hoy en el videotutorial de hoy Cómo hacer un agujero Tenemos al becario Cavando Con un estilo increíble Y aléjate un poco sin cerrar el manito Perfecto No pasa nada, no pasa nada No, 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 no Era bueno, le hago ahí que improvise ahí ¿Cómo no se? ¿Qué te ha dicho en el coche? ¿Qué te ha dicho en el coche? ¿Dónde me vas a meter? Yo he mirado la carretera Yo he mirado la carretera Yo he mirado la carretera ¿Ya está sudando? Ya está sudando Puta que sudo como es falso Vamos al lío Vaya hay que trajerte la piocha Vaya hay que trajerte la piocha ¿Qué es el de puta? ¿Qué es el de puta? ¡Suscríbete al canal!